Ven, ven, ven Messi, por favor Hola Messi, vamos a ver si Messi nos firma La pelota está saliendo Hola Messi No sabemos si está en este auto o si está en el de acá, vamos a ver Hola Messi Hola Messi Hola Vamos a ver si sale Hola Messi Bueno dicen que Messi está por acá Mira la mejora que se ha armado la gente Messi, Messi, Messi Hola Messi Hola Messi Hola Messi Ahí estamos grabando ya Vamos mi gente, se viene Messi, dame la pelota, la pelota Ahí viene Messi 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 Messi, Messi Ok mi gente, miren, miren para allá Viene Lionel Messi, larga la vía que se arma acá a las afueras del estadio del Inter de Miami Es realmente impresionante Ay perdón, 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 ven, ven No, 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 no Miren, miren, ahí, 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 ahí Ok, ok, ok Miren la cantidad de gente mi gente, la expectativa que hay es increíble Messi, por favor Parece que viene ahí No, 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 acá Messi, por favor Fírmame la vía Messi, Messi ¿Dónde estará? ¿Será que va allí, va aquí? Mi gente, atención, miren Messi Ok, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ok, 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 ok Muy bien Ok, ok Cuidado, cuidado Increíble la locura que se arma por acá mi gente Messi, Messi El Kun Agüero Ven Vamos a ver mi gente Si podemos Coger alguna impresión del Kun Hola Kun Ok, aquí, aquí, aquí Bueno, increíble Ahí teníamos en la salida del Kun Agüero De Messi Y bueno, y toda su gente Nos vemos Toma Ya, escúchame Ok Gracias.